¿Qué quieres, eh? Pero tú buscas tu teléfono, tienes que tener... ¿Ah? Clip de mensaje, tómala. Ah, va, vale, 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 está aquí, está aquí, mole shop, vale, vale, vale. Hola, hola, hola. Lili, ¿qué haces? Mal, ¿qué tal, tío? Todo bien, todo bien, he relajado un poco, ¿sabes? Tranquilidad, ¿no? ¿Qué tal, amigo, con tu nombre? Bueno, bien, estamos aquí dando un paseíto, hemos acercado a este chico que acabamos de conocer, Albadu. Hola, buenas, ¿qué pasó? ¿Te gustan los puros, sin zao? ¿Te gustan los puros, mijo? Pues yo tengo un purito aquí para darte, si tú quieres, que de la vara, un avalo. Senta buena calidad, ¿verdad? Buenísimo, tremendísimo, hechos por mí. ¿Quieres uno, entonces? Hola. Oh, me tome. Hace que no veo a JJ, no es día. ¿Pero veáis pasar, por favor, gracias. ¿Tú la has visto? Ah, dos de vacaciones con su madre. Ah, está de vacaciones, no me ha dicho nada. El otro día, su novia se volvió un poco loca, ¿sabes? ¿Qué no veo? Bechamel. ¿Cómo ha vuelto loca? Me sacó un cuchillo. ¿Por qué? No lo sé, está loca, sin zao. ¿De qué? Está muy loca. ¿Una guda de bechamel? No me gusta nada, sí me ha amenazado por un cuchillo y luego quería besarme y no sé qué hace, está muy loca. Está loca, sin zao, está loca. ¿Tú no lo mejor hay a que le hace broma? Una broma, saca un cuchillo. Los capos italianos, chavales, los capos italianos. ¿Casi nos liamos ahí a navajazos? Cuando además no sé ni cómo lo ha metido, pero bueno. Meca, tú no puedes pelear esa cosa. Yo creo que tú celosa, meca. Yo solo quiero que le cuides. Eso es lo único que te pido, porque a mí no... Te cuido de JJ, no preocupes a la madre de cuidar de JJ de vacaciones. Pues me alegro, me alegro. Me alegro de ver eso. ¡Claro! ¿Tú echas de menos de JJ? Pues claro que le echo de menos, aunque no sea novia, no es ni... No es ni... No es ni... ¿Sabes? No todo es una pareja, la verdad. También hay amigos. Tú no eres pareja de JJ y también le echas de menos, ¿a qué sí? ¡Claro! ¡Claro! Pues lo yo soy la mecoa. Pues no me alecoa. Y yo igual, tampoco, no sé, tampoco... Yo también quiero ser su amiga, pero me lo pone muy complicado, ¿eh? ¡Claro! ¿Por qué fue lo que te ocurrió? ¿Qué fue lo que pensó? Pues no sé, nos metimos en el baño, la otra se volvió loca, me secó el cuchillo, luego me quería besar, se desnudó. Está muy malita, ¿eh? Está muy malita la cabeza. Yo te lo digo. Tienes que tener cuidado. Pero yo te digo, ¿qué pasó con JJ? ¿Por qué has discutido? ¿Cuál has faltado de escuchar? Ese día, ninguna. Ese día JJ se lo estaba mirando. Pero la última excusión que tuvimos fue porque... Porque, vamos, básicamente me había rechazado y... Él creía que aún teníamos posibilidades, ¿sabes? ¡Tú, tú, tú, tú! Pero él me rechazó primero. Si él me dijo que quería estar con las demás... Le doyó que JJ tendrá un hijo con fecha a Mel. No sé, yo tampoco como que exactamente lo que me dijo, pero yo me sentí rechazada, como si... Se quisiera alejar de mí. ¡Para ser tú que alas! Tú tienes que luchar. Yo lo quiero como amigo. Además, me ha traído muchos problemas, la verdad. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Ah, mira, ¿el chino es ese que me ha vendido el casete? Pues la tuya pa' peat, ¿eh? Como maco. Yo espero que algún día podamos ser amigos tranquilamente. Chino. Se culo, se culo. El aparato que me has dado no funciona, ¿eh? No me cuas, experimenta. El de la calidad es el de tu país, experimentado, pero hay canción, la única canción que nos reproduce es la de Movimiento Naranja. Esto parece una broma. Es la única que funciona. No preocupes tú y el patián, nosotros lo cambiamos por otro lado. Vale, 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 pues ya llamaré, ya llamaré. Por la clase, me cuas. ¿Vamos a mirar coches o qué? ¿Tienes una tienda? Sí, que sí. ¿Tú no sabes? Yo tengo tienda electrónica de Mole Shop. ¿Mole Shop? ¿Trabajas en la tienda de Mole Corp? Claro, me cuas. Ostras, qué guay. Mejor el producto de patato de damasín de Shangai, amigo. Ostras, pues algún día me pasa. Yo quiero un altavoz de esos guays. Podríamos hablar de nuevo en el coche, esta ruta. También, sí, anda algo mal. Claro, tú vas, yo puedo hacerse. Y bueno, ¿tú qué tal estás, Shinzao, Ana y todo eso? ¿Qué hace que no hablemos un montón de tiempo? Mucha hora te procura por la Ana, Ana. Yo pienso, no me cuas. ¿Nada más? Acabo de encontrar ahora la de Paci. ¿Cómo, cómo? Acabo de encontrar a ella, a Paci, a un buen plato, a todos los amigos. Uah. Mmm. Ella es joven, ella tiene que disfrutar, con no ser de nueva. No es si a la vieja o sin saber. Cifra, valoras mucho. De todas formas, no sé, a lo mejor algún día, no sé, conoces a una chica adecuada a ti, a una china o algo así, que es lo que quieres. Bueno, yo creo que eso es algo que no deberías hacer. Porque su madre y se va a coger. Uff, bueno, bueno. ¿Cómo, cómo tú dices, tú te la dulce, tú te la dulce, tú dices, no te ha dado nada? No te, no está bien estar con la madre de un amigo, eh. No, la gente no se trata muy bien. De hecho, jeje ha dicho que la cosa te me hará. ¿Cómo? Lola. Madre mía. Madre mía. Bueno, igual de te mucha suerte. Te mereces una chica, ¿sabes? Lola, ella es muy maja, muy maja, muy maja. Claro, joder, claro. Ya, a ver si algún día la conozco yo también. Lola. Tú primero la vengo de jeje, luego la presenta tú. Es muy difícil, me lo pone muy difícil. Me saca la becha molesta, que me saca un cuchillo, luego movidas, que sí, no sé qué, bueno. Yo te maté a mola, no tengo ni idea, sé, pero yo nunca lo veía. Yo creo que dentro de un tiempo pasará algo decisivo y ahí quizás todo se calme. O no, o empeore, quién sabe, no lo sé. Lola. Bueno, Shinzao. Vamos a dar una vuelta, ¿vale? Vuelve a mola, de fruta para la plajera, cuando en casa tú y llaman. ¿Quieres que te invita a nuestra boda? Toma agua, te vas a morir. Hombre, pues tendrás un sitio especial. Vuelve a mola. Cuídate, Shinzao. Cuídate, 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 cuídate. Claro, claro. Claro. Nos vemos. Venga. J.J., 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 J., J.J. Cómo tienes a la Lilis, ¿eh? ¿Praeja? Preocupada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oi, oi, oi, oi! Está preocupada Voy a comprar agüita Voy a comprar agüita